El país atraviesa una gran crisis de salud debido a la pandemia del COVID-19 y esto demanda de todas las instituciones un esfuerzo para combatirla y procurar una mejor atención de los pacientes en los centros de salud. Por ello, varias instancias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica están trabajando en proyectos que colaboren con la atención que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social y una de las propuestas ya se materializó. Se trata de protectores faciales, uno de los dispositivos de salud idóneos para la atención de pacientes con COVID-19 y también para usarse en diversas cirugías. Los equipos de impresión 3D necesarios para producir estos protectores faciales fueron aportados por la Escuela de Ingeniería Mecánica, la Escuela de Ingeniería Eléctrica y del Instituto de Investigaciones en Ingeniería de la UCR. Uno de los objetivos es validado nosotros el prototipo y que lo hemos, digamos, coordinado con médicos y personal de la Caja porque hemos tenido contacto, digamos, con el doctor Bosa del Hospital Calderón, el doctor Espitaleta del Hospital del Trauma y el doctor Sileski del Hospital San Juan de Dios. También con el Hospital México hemos tenido contacto. La idea es poderles entregar una primera cantidad de estos dispositivos el próximo viernes. En este momento nosotros lo que estamos teniendo es una limitación, digamos, de tiempo porque las impresoras 3D tampoco son máquinas de producción a alta velocidad, ¿verdad? Entonces, justamente, es invitar a todas aquellas unidades académicas, unidades de investigación de la Universidad de Costa Rica que dispongan de dispositivos de impresión 3D a que nos contacten, ¿verdad? Para que de alguna manera nosotros les podamos trasladar los archivos y que ellos puedan poner sus impresoras 3D a imprimir, nos faciliten, digamos, el resultado de las impresiones y nosotros terminar de armar las mascarillas de protección. El primer lote, compuesto de 50 unidades, será repartido en los hospitales Calderón Guardia, Hospital México, Hospital San Juan de Dios y el Hospital del Trauma. De esta forma, la Universidad de Costa Rica continúa aportando ideas concretas que refuercen la labor de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud en estos difíciles momentos. En los hospitales, usualmente, lo que se usa es la mascarilla. Inclusive, sale operaciones. Algunas mascarillas venían con protector transparente para los ojos. Y en algunas cirugías, hay muchas sustancias que salen volando. Por ejemplo, en cirugía de ortopedia hay mucha salpicadura de sangre. Entonces, uno ve que termina con los puntos. Y los que no usan anteojos, pues, sí están más sujetos. Los que usamos anteojos, pues, uno ve los puntitos. Entonces, este protector facial, pues, protege el resto de la cara. Entonces, de hecho, es algo, pues, útil de usar. Y en estos casos, pues, mayor seguridad al personal médico, pues, es mucho mejor. Entonces, es un buen complemento. Si especialistas de otros laboratorios de la misma UCR y de las universidades públicas quisieran sumarse a esta propuesta y poner a disposición sus impresoras 3D para este trabajo, pueden escribir al correo electrónico covid.fi.ucr.ac.cr.